Gracias, presidente. Por supuesto que no podemos acompañar el desechamiento de las NOMS y le pediría respetuosamente que pudiéramos, como ya lo pidió mi compañero y agradezco que ya se ha concedido la separación, pero sobre todo que pudiéramos hacerlo en una votación nominal. Es necesario que México se entere quiénes son capaces de rechazar estas solicitudes. Gracias.